La siguiente canción va dedicada para un icono salvadoreño, Monseñor Romero que siempre defendió la verdad. Confundido, asimilando el mundo que hay camino, realidad que oliva tanto, con rechazas de mujeres cariños, anuncio de los canarios, que han venido a temas que le encontrar bonito, paisaje, modifica tus flores, vacilantes en secar, que progresó su cumbia, rigorante vicio, ilusiones que ocultan nuestras verdades. ¡Nuestras verdades! ¡Fuimos gente! ¡Suscríbete! ¡Despierta! ¡Quiero ser Significado! ¡Nuestra idea! Palabras, promesas, perderón significado, igualmente y aún así. ¡Buscan la forma en terminar nuestras ciudades! ¡Vale! ¡No es verdad! ¡No! ¿Para dónde fue derecho? ¡Me quitaron la razón! ¡Ya me acuerdo si acaban las cosas como son! ¡Amor, justicia, unidad y hermandad! ¡Verdad no es de pirata! 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 A ver banda, un poquito de rock serie beat, que parece, para toda la gente consciente que le dice el acento vivo El último suscríbete a las fueras campanas, un poco que carece de corrupción El último suscríbete a las fueras campanas, un poquito de rock serie beat, que parece, para toda la gente consciente que le dice el acento vivo El último suscríbete a las fueras campanas, un poquito de rock serie beat, que parece, para toda la gente consciente que le dice el acento vivo La familia llegaba más allá de El Salvador. Muchas gracias México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!